¡Oh, cielos! ¡No puedo llegar tarde! ¡Y el refuerzo! ¡No olvides la llave! ¡Oh, no! ¡Lo siento, mamá! ¡Te veo luego! ¡Deben tener cafeína en la sangre! ¡Vamos a ser los perlados y frescos, mi bebé! ¡Y ya casi! ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¡Es una prueba! ¿Una prueba? ¿Qué quieres decir? ¡La prueba comenzará en un minuto! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, cómo pude haberme olvidado de la prueba! ¿Dónde está ese acordeón? ¡Vamos! ¡Ajá! Necesitamos un disfraz para esto. ¡Genio! Ahora lista para la prueba. ¡Oh, guau! ¡Esto es genial! ¿Qué estás haciendo, Rachel? ¿Haciendo la prueba, señorita? ¡De acuerdo! ¡Continúa! ¡Buenos días, alumnos! ¡Es hora de una prueba! ¿Qué? ¿Otra prueba? ¡Tengo que conseguir ayuda! ¡Mi teléfono! ¡Bien! Coloca el teléfono aquí. Dibuja una línea alrededor del teléfono. ¡Ajá! ¡Forma perfecta! ¡Hurra! ¡Lista para la prueba! ¡Un 10 es todo lo que aspiro a lograr! ¡No, no, no! ¡Sin cuadernos, señorita! ¿Cómo voy a obtener un 10 sin acordeón? ¡Adiós, teléfono! ¡Oh, esa es una idea! ¡Es hora de ponerse astutos, gente! ¡Vamos, trabaja conmigo, pegamento! ¿Qué está pasando allá? ¿Qué es esto? ¡Mi mano está atorada! ¡Todo se ve bien! Ahora, ¿dónde estaba? ¡Eso estuvo cerca! Bien, vuelve al trabajo ahora. Aplica el pegamento en la carcasa del teléfono. Pega los lápices de colores. ¡Excelente! ¡Hora de selfies! Debo tener el ángulo correcto. ¡Está bien, sonríe! ¡Oh, oh! ¡Él está viniendo! Parece un poco extraña. ¡Ah, está bien! ¡Se enamoró! ¡El acordeón está de vuelta! Ah, ok, bien, bien, está bien. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Hola, señor J! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Lo que sea! ¡Esta es tu última oportunidad! Necesito un pequeño refrigerio. ¡Qué fresco! ¡Oh, tengo una gran idea! Solo necesitamos un marcador y la clave de las respuestas. Solo grábalo en la botella. Ojalá hubieras sabido este truco antes. Ahí tienes. Ahora siéntate ahí hasta que te necesite. ¡Oh, viejo, tengo sed! Oye, ¿puedo tomar un sorbo? ¡Claro que sí! ¡Tómala! Gracias, la cola es mi favorita. Déjame ver esa botella. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, mira lo que tenemos aquí! ¿Pero cómo es eso hasta allí? ¡Haciendo trampa, verdad? ¡Detención! ¡No, por favor! ¡Finalmente tiempo de descansar! ¡Guau! ¡Avalancha! ¡Au! ¡Oh, caray! Ahora tengo que ordenar mi casillero. Muy bien. Unas bolsas de papel de colores e imanes resolverán esto. Pega la bolsa de papel con el imán. Otro por aquí. Guarda las cosas en la bolsa. Bolígrafos y lápices también. Muy lindo, ¿eh? ¡Marie Kondo estaría orgullosa de mí! No puedo esperar a ver el resultado de la prueba. ¡Tu prueba, Rachel! Gracias, señor J. ¿Qué? ¿Un uno? ¿Pero cómo? Estoy condenada. ¡Oh, sé el truco para cambiarlo! Un trazo aquí y uno pequeño allá. Estoy tan orgullosa de mí. ¡Dame eso! ¡Detención! ¿Dos horas de detención? ¡De ninguna manera! ¡Esto es demasiado aburrido! ¿Qué hago? Los bolígrafos son aburridos. ¡Estoy tan aburrida! ¡Vaya qué desastre! Vamos a engraparlos entonces. ¡Mira estos lindos clips! ¡Oh, el señor elefante quiere ayudar! ¡Córtalo! Lindo, pero no lo suficientemente bonito aún. ¡Oh, no! Sigue siendo aburrido. Los caramelos harán la magia. ¡Oh, sí! Paleta diminuta y una pistola de pegamento. Esparce el pegamento en la paleta. Ahora pega el clip. ¡Muy bonito! ¡Como magia! A continuación, lápices. Hagamos los elegantes. Sostén el lápiz así. Pon un poco de silicón caliente en su extremo romo. Asegúrate de poner suficiente cantidad. ¡De acuerdo! Ahora pega los lindos dulces. ¡Oh, muy linda papelería! ¡Me encanta! El último. Hagamos lo más brillante. Aplica el pegamento de nuevo. ¡Ay! Y ahora, la nieve brillante. Vierte la brillantina sobre el pegamento. ¡Oh, fabuloso! ¿Qué tal más colores? ¡Oh, sí! ¡Hada madrina del cielo de los unicornios! ¡Esto es tan bonito! ¡Hora de dibujar! Una pequeña cabeza sonriente para ti. ¡Ah! ¡Oh, bummer! ¿Dónde puse el sacapuntas? ¿Quizás en mi bolso? ¡Vaya, qué tonta soy! ¡Por supuesto que sí! Bueno. Impresióname, señor sacapuntas. ¡Gira, gira, gira, gira a filas! ¡Ah, maravilloso! ¡Ahora volvamos a los negocios! ¡Hecho! Pon algunos colores. La pintura de acuarela funcionará perfectamente para mi obra maestra. ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Mi dibujo! ¿Qué tengo que hacer? ¡Vaya, ya sé! No te preocupes, solo pégalo con cinta adhesiva. Dale la vuelta y pégalo de nuevo al anillo. La taza de limpieza va en el anillo. ¡Agradable! Cuando hayas terminado con el cepillo, simplemente sumérgelo en el agua. Y sécalo en una taza aparte. ¡Ah! Tengo que empezar a estudiar para el examen. Mamá va a estar feliz con este. ¡Oh, es geometría! ¿Hacer un círculo? ¡Tan comido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no parece un círculo! Debe haber otra manera de hacer un círculo. ¡Lápiz y tijeras! Pega el lápiz en una mano de las tijeras. Sujétalo con cinta. ¡Oh! ¡Ahí! Coloca las tijeras sobre el papel. Y mueve el papel hasta que obtengas un círculo. ¡Hermoso círculo! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Hacia adelante! ¡Oh, no soy fanática de la aritmética, pero tal vez! Y trátate primero. ¡Conozco la herramienta correcta! Una taza. Dos tazas. Tres tazas. Cuatro tazas. Cinco tazas. ¡Eso es genial! Tengo todas las operaciones básicas. ¡Vamos a hacerlo! ¡Finalmente todo listo! ¿Puedo mirar por dónde va, señor J? Ahora tengo que organizarme de nuevo. ¡Todo es el lío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sé lo que puede ayudarme a organizarme! ¡Impresora de etiquetas enjollada! ¡Sí! Enciéndela. Escribe la etiqueta e imprime. Aquí viene. Las etiquetas están listas. Y prepara tus clips de carpeta también. ¡Ya puedo relajarme! ¡Explica eso! ¡Oh, no! ¡Los niños de hoy en día! ¿Ves que puedes detenerme? ¡Ay, no! ¡No puedes! ¡Sí! La superficie perfecta para el arte de las etiquetas. ¡Quédate quieto! ¿Quieres? ¿Qué fue eso? Estos niños siempre traman algo. ¡Eso estuvo cerca! ¡Qué calor hace aquí! ¿El aire acondicionado no funciona de nuevo? ¡Vaya! ¡Buena idea! ¡Muévete! ¡Necesito espacio para mi invento! ¿Hay algo que la cinta adhesiva no pueda hacer? ¡Pega el otro extremo aquí! ¡Jálalo hacia abajo! ¡Te compraste un abanico de papel! ¡Agradable y ventoso! ¡Eso está mejor! ¡Qué aburrido! ¡Nada que hacer! ¡Tal vez algo en mi bolso pueda animarme! ¡Vamos a ver! ¿Un bolígrafo inquieto? ¡Guau! ¡Genial! ¡Échale un vistazo! ¿Color elegante? ¡Guau! ¡Y mal! ¡No se cae ni cuando no sacudes! ¿Qué más puede hacer esto? ¡Bien! ¡Parece un revólver! ¿Qué pasa si le doy vueltas? ¡Guau! ¡Chicos! ¡Levita! ¡Es un revólver que levita! ¡Guau! ¡Dejemos que duermo un rato! ¡Oh no! ¡Tengo un examen! ¡Oye, Pixi! ¡Ayúdame! ¡Necesito un soporte para mi teléfono! ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Quita este pelo del camino! ¡Coloca la funda del teléfono debajo de la camiseta! ¡Ahora pon el teléfono en la funda! ¡Perfecto! ¡Estoy lista para la prueba! ¿Eso es coseno? ¡Ok! ¡Espera, Pixi! ¡Solo un poco más! ¡Nadie ve esto! ¡Ay, rápido! ¡Antes de que te vea! ¡Uno! ¡Otro uno! ¡Esto pasa cuando juegan demasiado videojuegos! ¡Increíble! ¿Qué es este ruido? ¿Qué está pasando? ¡Es peligroso, Rachel! ¡Apresúrate! ¡Muy sospechoso! ¡Oh no! ¿Está todo bien? ¡Sí, sí! ¡Ya casi termino! ¿Y usted? ¡Casi lista, profe! ¡Ok! ¡Déjame ver! ¡Oh Dios! ¡Por favor, que sea diez! ¡Por favor! ¡Bien hecho! ¡Aquí está tu prueba! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Oh sí! ¡Qué pía! ¡Están castigados! ¡Auch! ¡Lo oí! ¡Es el examen! ¿Qué? ¿Era hoy? ¿Qué puedo hacer? ¡Me tengo que preparar! ¡Miren cómo paso de hacer un ignorante a un genio en cuestión de segundos! ¡Y listo! ¡Le echaré aerosol para que la tinta no se corra! ¡Quedó perfecto! ¡Veamos si funcionó! ¡No tengo tinta en la mano! ¡Lo taparé! ¡Lo taparé! ¡Fabuloso! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Abre la puerta! ¡Ay no! ¡No quiero que entre! ¡Un momento! ¡Hace calor aquí o solo soy yo! ¡Presten atención! ¡Atamos un nudo aquí! ¡Y el otro lo atamos a la pata de la mesa! ¡Justo así! ¡Ahora nadie me molestará! ¡Oye! ¿La puerta está trabada? ¡Aguarda un momento por favor! ¡No aguanto! ¡Guau! ¡Miren esa magnífica la varonil y a esas cejas tupidas! ¡Qué cabellera más brillante! ¡Y ni hablar de esa mirada magnética! ¿Debería ayudarlo? Ah, creo que te hace falta esto. ¡Oh! ¡Mi jugo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ya sé! Les enseñaré una forma segura de guardar los papeles en la mochila. Usaré estas calcomanías que le robé a mi hermana. ¡Justo ahí! Y le agregamos la última. ¡Pongámoslo a prueba! Pasamos el papel enrollado. ¡Perfecto! ¡Merezco un recreo después de tanto trabajo! ¡Timi! ¡Tienes un examen hoy! ¡Ah! ¡No estudié nada! ¡Ah! Creo que aquí tengo mis apuntes. ¡Lo tacharé con este bolígrafo! ¡Ya verán! ¡No estoy loco! Bueno, ya terminé. Ahora me pondré estos lentes rojos. ¡Wow! ¡Los lentes filtran la tinta roja! ¡Así que puedo leer mis apuntes! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Y esta hoja es toda tachada! ¡Buen trabajo, Timmy! ¡Ah! ¡No quería ver eso! ¡Pero ella! ¡Ella sí es digna de ver! ¡Es perfecta! ¡Ella es... ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estás muy bien! ¡No estudié! ¡Estoy vendiendo! ¿Te interesa? ¡Veamos! ¡Ah! 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 ¡El rosa! ¡Asombroso! Ahora tengo todo al alcance de mis dedos, literalmente. ¿Qué? ¡Ah! ¡Estas no son las respuestas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien debería ir a la pedigura! ¡De nada, preciosa! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Dame eso! ¡Estoy a punto de ganar el juego! ¡Y de perder tu vega estudiantil! ¡No puedes usar el celular, Timmy! ¡Pero no estaba jugando! ¡Jeje! ¡Miren este truco! ¡Hola, guapos! ¡Una instantánea! ¡Presten atención! ¡La pegamos en la funda del celular! ¡Y nadie se dará cuenta! ¡Jeje! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Mire! ¿Qué? ¡Mire lo que está haciendo Timmy! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¡Chloe! ¡No me interrumpas! ¡Pero... ¡Tramposo! ¡Te mereces un bigote por eso! ¡Ajá! ¡Mucho mejor! ¿Qué? ¡Soy el señor de los anillos! ¡Ya sé qué hacer! ¡Este truco nunca falla! ¡Recortaré un pequeño cuadrado! ¡De ahora en adelante no reprobaré ningún examen! ¡Luego escribo las fórmulas más difíciles! ¡Y lo doblo varias veces! Por último, lo pego al anillo ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Mi tesoro! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Dame eso! ¡Sí! ¡Acepto! ¡Chloe! ¡Ayúdame, por favor! Bueno ¿Te gusta mi cabello? No llego a leerlo ¡Ajá! Solo lo hice por el examen ¡Aún nada! ¡Oh! ¡Espero que no te distraiga mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi fórmula favorita! ¡Ups! ¡Oh, cielos! ¡Se me ocurre algo! Necesitaré unos sujetapapeles y cinta doble cara ¡Le saco el plástico! ¡Saluden a mis coloridos ayudantes! ¡Perfectos para sujetar bolígrafos! ¡Hm! ¡Bien! ¡Veamos si funcionan! ¿Debería haberlos combinados? ¡Nah! ¡Soy un rebelde! ¡Ya no se caerá nada al piso! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? ¿No se puede borrar? ¡Piensa, Timmy! ¡Piensa! ¡Un momento! Por suerte siempre tengo mi pistola de pegamento a mano ¡Haré el borrador más asombroso que hayan visto! ¡Lluvia de colores! ¡Mientras más brillo, mejor! ¡Es hipnótico, ¿no? ¡Casi termino! ¡Perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Veamos si mi truco funciona! ¡Genial! ¡Un dulce! ¿Qué? ¡Sabe horrible! ¡Esto es tan difícil! ¡Ni que me estuviera postulando para la NASA! ¡Es imposible! ¡No sé! ¡Oye, Einstein! ¡Te ayudaré! ¡Dame las manos! ¿Por qué? ¡Apóyalas aquí! ¡No las muevas, eh! ¡Bien! ¡Ya las puedes sacar! ¡Bum! ¡Solo falta poner un poco de pegamento en este borde! ¡Cool! ¡Así podrás contar fácilmente! ¡Pruébalo tú misma! ¡De nada! ¡Pues veamos! ¡Diez menos dos! ¡Tengo que doblar dos dedos, ¿no? ¡Contaré cuántos dedos quedan! ¡Perfecto! ¡Ya sé! ¡Quedan ocho dedos! ¡Listo! ¿Chocamos los cinco? ¡Choque los cinco! ¿En serio? ¡Soy la más bonita de TikTok, ¿cierto? ¡Claro que sí, hermosa! ¡Lo eres! ¡Oh, no! ¡Qué desorden! ¡Ok! ¡Manos a la obra! ¡Se parece a Venom, pero amarillo! ¡Espero que tenga una mejor actitud! ¡No parece serlo! ¡En este punto ya me hubiera comido! ¡Miren cuánto se estira! ¡Podría pasar todo el día jugando! ¡Wow! ¡Bien basta de jugar! ¡Hora de limpiar esto! ¡Miren cómo limpio las migajas! ¡Tiene un efecto tan relajante! ¡Ya casi termino! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Quiero una selfie! ¿Pero dónde puedo apoyarlo? ¡Se cae! ¡Necesito algo! ¡Ajá! ¡Dame esto, amigo! ¡No! ¡Oye! ¡No toques mi collar! ¡Observen cómo se dobla! ¡Y sigan los pasos al pie de la letra! ¡El soporte perfecto para el teléfono! ¡Digan, Whiskey! ¡No seré buena en matemáticas, pero soy muy habilidosa! ¡Y también bonita! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Díganme la verdad! ¿Alguna vez vieron a alguien tan hermoso? ¡Oh, tengo una idea! ¡Se están besando! ¡Como Chloe y yo algún día! ¡Le agregaré un poco de rosa! ¡El color del amor! ¡Hora de mostrarles mi talento! ¡Los colores se mezclaron un poco, pero fue a propósito! ¡Hermoso! ¡Veamos si puedo hacer un avión de papel! ¡Ok! ¡Calcularé la trayectoria! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Vuela, pajarito! ¡Vuela hacia mi amada! ¡Woohoo! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Ew! ¡Timmy! ¡Perdón! ¡Mierda probaste! ¡Oh no! ¿Qué puedo hacer? ¡Ok! ¡Es hora de cambiar el curso de la historia! ¡Delineo esa horrible F con mi lápiz! ¡Y ahora despego la cinta con cuidado! ¿Vieron? ¡Desapareció! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Cambiaré esa letra por una más bonita! ¡No hay necesidad de ser humilde! ¡Genial! ¡Me saqué una vez! ¡Soy una perdedora! ¡Digo ayudarme! ¡No te preocupes! ¡Pistolero al rescate! ¡No hay necesidad de ser tacaños! ¡Ya casi termino! ¡Sean pacientes! ¡Este truco se lleva mi sello de aprobación! ¡Vete bingo! ¡Te daré la nota que te mereces! Chloe, esto es para ti. ¡Gracias, Timmy! ¡Genial! ¡Es bastante lindo! Solo me queda una cosa por hacer. ¡Ah! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Delinearé el mensaje en la cáscara! ¡Ya saben qué dice! ¡Timmy! ¡Toma! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡Estoy hambriento! ¡Timmy! ¡Mira la cáscara! ¿Te amo? ¡Hola, guapo! ¡Eres bonita de nuevo! ¡Gracias, lindo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡El amor está en todas partes! ¡Hazlo por el TikTok! ¡Estupendo! ¡Tú también has roto la escuela, chica pobre! ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! ¡Una especie de habitación secreta! ¡Mantengámoslo así! ¡No me digas que hay arañas aquí! ¡No lo tomes a mal, Tom Holland! ¿Te da miedo la oscuridad? ¡Porque a mí sí! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Necesito una ventana ahora mismo! ¿Qué? ¡Justo aquí! ¡Sí, señora! ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¿Pero podrías limpiar? ¡Oh, por supuesto que no! ¿Y qué tal ahora? ¿Te parece mejor? ¡Haré lo que quiera, jovencita! ¡A trabajar! ¡El interruptor de luz, damas y caballeros! ¡Solo hay que presionarlo! ¿Ves? El sol es mejor para la piel, así que este es mi lado. ¡Respeta mis límites! ¡Este es mi lado, así que ni lo puse! ¡Mi lado es mucho mejor que el tuyo, así que ni lo intentaré! ¡Ya veremos! ¡Sí, sí! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡No necesito todo eso! ¡Ajá! ¡Empecemos a trabajar! ¿Tú vas aquí? ¡Tenemos que ponerlo en diagonal! ¿Dónde puse las tijeras? ¡Ahora vamos a ponernos en modo Harley Quinn! ¡Lo logré! ¡Le falta algo! ¡Pues mira esto! ¡Puedo escuchar las olas! ¡Y llegó la hora de los croissants! ¡Se ve muy acogedor! ¡Y un poco frío! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Ahora está mejor! ¡Esta chica! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Te mostraré cómo se decora! ¡Está lloviendo dinero! ¡Ah! ¡Es tan art eco que sólo falta Gadbie! ¡Ah! ¡Este es mi helado! ¡Vamos a la obra! ¿Dónde está? ¡Perfecto! ¡Sólo tengo que...! ¡Soy la Mujer Maravilla! ¡La parte más divertida! No será oro, pero ¿a quién le importa? También queda bien. ¡Sí! ¿Qué te parece? ¡Es tan anticuado! Le falta algo. ¡Veamos! Ya sé qué hacer. ¿Qué? ¡Eso es realmente bonito! ¡Así se hace! ¿Qué tal si... ¡Ajá! ¡Me siento inspirada! Modo Picasso activado. La basura de una chica es el tesoro de otra. Y no me refiero a los hombres. Déjame pintar bien ese corazón. ¡Sí! ¿Cómo te atreves? Tengo que hacer algo. ¡Y rápido! ¡Ajá! Las cosas se pondrán coloridas. Espero que te quede bien el rosa. Pronto estarás cubierta. Echemos un poco por aquí. Sin ser tímida, pon un poco más. ¡Genial! ¡Quedó muy bien! ¡Merezco un descanso después de tanto trabajo! ¿Qué? ¡No quiero saber! ¡Tengo un emoji en el trasero! ¡Caíste! ¡Espera un segundo! ¡Es un corazón! ¡Vamos a darle un poco de amor a la pared! ¡Perfecto! ¿Puedes sentir el amor en todas partes? ¿Y qué tal en la pared? ¡Acabas de... ¡Aaah! ¡Finalmente! ¡Falta algo! ¡Eso no alcanza! ¡Déjame ver! ¡Ajá! ¡Aaah! 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 ¡Sabía que había más! ¡Aaah! ¡Son tan lindos! ¡Haré algo aún mejor! ¡Mi caja favorita! ¡Tengo justo lo que necesito! ¡Aaah! ¡Agarramos este pedazo! ¡Y pegamento! ¡Le pondremos pegamento! ¡Juntamos las dos partes! ¡Te veo! ¡Bum! ¡Por arte de magia! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Yo soy la reina! ¡Pequeña! ¡Ya verás! ¡Wow! ¡Pude unirlos a todos! ¡Wow! ¡Apuesta que no puedas hacer esto! ¡Oh! ¡Fabuloso! ¡Necesito más luz! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Por qué hace tanto calor? ¡Necesito mis anteojos de sol! ¡Oh! ¡Ya sé por qué! ¡El piso es un desastre! ¡Necesito un lugar para sentarme! ¡Tú vas aquí! ¡Eso va arriba! ¡Y la cereza del pastel! ¡Perfecto! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! 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 ¡Yo también quiero un sofá! ¡Mmm! ¡Veamos qué puedo encontrar! ¡Mmm! ¡Estas cosas inútiles! ¡Los dioses del bricolaje no me sonríen! ¡Mira esto! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Me quedé sin aliento! ¡Pero el resultado es maravilloso! ¿Quién quiere un batido? ¡Estos chicos están que revientan! ¡Listo! ¡Están cómodo y genial! ¡Me encanta! ¡Lindos globos! ¡Sería una pena que le sucediera algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un avión o un pájaro! ¡Ah! ¡La aerolínea Ginger es la mejor compañía! ¿Qué me hace falta? ¡Oh no! ¡Necesito cambiarme a tuendo! ¡Alfred! ¡Aquí estoy señorita! ¡Ahora lárgate de aquí! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Mmm! ¡Nada mal! ¡Vamos a probarlo! ¡Luzco muy elegante! ¡Como siempre! ¡Maravilloso! ¡Es mi estilo! ¡Mmm! ¡Debo cambiar mis zapatos! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Todo es perfecto! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que he visto un marciano! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Puedo hacer algo mejor que eso! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Fuera de mi camino señora planta! ¡Oh! ¡Ahora eres mía! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡No te ha saltado ninguna comida ¿verdad? ¡Ja ja ja! ¡Ups! ¡Oh no! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Por qué necesitas esto? ¡Ja ja ja! ¡Déjame ver el futuro! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Esto lo usaré más tarde! ¡Manos a la obra! ¡Vamos a cubrirla de rosa! ¡Ja ja! ¿Soy un genio vanguardista o qué? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Me parece que falta algo! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Es mi día de suerte! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¿Se puede decir que se me prendió la lamparita? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No puede vengarme! ¡El loro nunca pasa de moda! ¿Ah? ¡Quiero tu cerebro y tu oro! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No es suficiente! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Perfecta! ¡Ginger! ¿Ah? ¿Me ayudas? ¡Es muy pesada! ¡Y tú eres tan fuerte! ¡Ja ja ja! ¡Espera! ¿Por qué debería ayudar? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Mira esa carita! ¡Esta mesa! ¡De acuerdo! ¡Déjame calentar mis músculos! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Soy tan fuerte! ¡Déjame recuperar el aliento! ¡Buen trabajo! ¿Puedes ayudarme tú ahora? ¡Estoy tan cansada! ¡Pobre de mí! ¡Pero tú! ¡Pero yo! ¡Está bien! ¡Descansa un poco! ¿Se ha ido? ¡Ja ja ja! ¡El gris no es mi color! ¡Probemos otro! ¡Wow! ¡Nunca te puedes equivocar con el oro! ¡Hay mucho viento! ¡Oh! ¡Auch! ¡Oh! ¿De dónde ha salido? ¡Oh! ¡Ya casi termino! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está mi neumático? ¡Oh! ¡Muchas gracias, director! ¡La, la, 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 la! Puede que esté mal, pero es así como hago las cosas. ¡Ah! ¡Uf! ¡Finalmente! ¡Tengo un plan! ¡Mira cómo quedó! ¡Ah! ¡Tengo que embellecerlo! ¡Quedarán perfectas con mi manualidad! ¡Y esto! ¡La hiedra venenosa no me ganará! ¡Echemos todo aquí! ¡La cereza del pastel! ¡Ah! ¡Ah! Mi búsqueda de la mesa perfecta no termina aquí. ¿Te importa si me llevo un pedazo? ¡Espero que no! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Con cuidado! ¿Qué está pasando? ¿Falta un vidrio? ¡No hagan eso en casa, niños! ¡Miren eso! ¡La mesa más linda! ¡Pero no es oro! ¡Alfred, tráeme un espejo! ¿Qué tienes, señorita? ¿Necesita algo más? Sí, tengo hambre. Mi favorito. Aquí lo tienes, señorita. Gracias. Vamos a probarlo. Mi estómago está rugiendo de hambre. ¡Tengo mucha hambre! ¿Quién necesita comida cuando tiene maquillaje? ¡Ah! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Soy la más bella de todas! Ahora que me está mirando, es mi oportunidad. ¡Oh! ¡Parece un espejo! Es hora de un segmento de bricolaje de nuevo, amigos. ¡La decoración perfecta! ¡Ustedes van aquí! ¡Ah! ¡Wii! ¡Soy un maestro artesano o artesana! ¡Estamos en el 2022! ¡Bella! ¡Listo! ¿Dónde está mi plato? ¡Mira a la chica pobre! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué ese espejo se parece tanto a mi plato? No importa. ¡Sólo es una ilusión, amiga! Algo está mal. Necesito una chimenea. ¡Oh, no! ¡Papá bloqueó mis tarjetas! ¡Estoy frida! ¡Alfred! ¡Lo siento, señorita! ¿Qué es esto? ¡Un momento! ¡Esto significa que soy libre! ¡Alfred! ¡Alfred! ¡Ajá! ¡Esto luce genial! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Todos me han abandonado! Quizá debería ayudarla. ¡Podríamos hacer una chimenea juntas! ¡De tu lado! ¿La dices en serio? ¡Oh, gracias! Esta es mi caja de manualidades. ¡Genial! Colocamos la cartulina negra. Y usamos la esponja para darle forma de ladrillo. Presiona fuerte. ¡Yay! ¡Lo lograste! ¡Falta el fuego! ¡Ajá! Necesitaremos unas tijeras. Y una pintura fogosa. ¡Vamos a la obra! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Muy fogoso! ¡Pues mira lo que creamos! Tostaré un malvavisco para ti. Esto va aquí. Gracias, supongo. ¿Por qué no se derrite? ¡Se cayó! ¿Ese haría una pantalla más grande? ¡Yo puedo hacer un proyector! ¡Espera! ¿Cómo? ¿Un proyector? ¿Aquí? Esta es mi última caja. ¡Bingo! ¡Soy una catarina! Y ahora necesito una caja. ¡Tengo una! Tan solo déjame... Adiós. Justo en el blanco. Pongamos los lentes aquí. Y aquí. ¡Tenemos nuestro cine privado! ¡Hola, men! Demasiada luz. Mucho mejor. Espero que hayas traído palomitas. Y esto. ¡Yay! ¡Dulce! ¡Yay! ¡Vale! ¡Ya está en el blanco! ¡Soñé que era pobre! ¡Espera! ¡Lo soy! ¡Oh, no! ¡Quiero hacer un TikTok! ¿TikTok? Pero... Me veo tan... Mal. ¡Mírame! Sí. Definitivamente tenemos que cambiar tu atuendo. Tengo una idea. ¡Hago magia! Así queda mejor. Mira esto. También soy habilidosa. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Y ahora maquillaje. ¡Wow! ¿Me queda bien? Te queda perfecto. ¡Hagamos un TikTok! ¡Sí! ¡Wow! Este efecto está bueno, pero marea. ¡Esto sí que es una fiesta! ¡A bailar! ¡Mueve esas caderas! ¡Vamos! ¡Mi póster! ¡Alguien está en problemas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Están teniendo una fiesta? ¿Pero qué? ¿Qué le pasó a la habitación? ¡Castigadas! ¡Esto les dará una lección! No se ve mal después de todo. ¿Qué es esto? ¡Ahora sí! ¡Perdona, perdona! ¡Mi casillero está tan lejos! ¡Mi casillero! ¡Puedo hacerlo! ¿Y dónde está? ¡Ya te lo dio a ti! ¡Disculpe! ¡Yo lo sé, ¿cierto? ¡Sí! ¡Soy invisible! ¡En la mitad de ningún lado! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Este no es mi casillero! ¿Ya saben las reglas, niños? ¡Tú primero! ¡Déjame ver! ¡Ok! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Ok! ¡Ya puedes irte! ¡Gracias! ¡Ahora es tu turno! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Lo sabía! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Ya puedes entrar! ¡No! ¡Ayú! ¡Hoy tenemos un examen! ¡Y sin copiar! ¡Está difícil! ¡Esto es de mi parte! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Esto es de mi clase! ¡Ah! 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 ¡Sin trampas en mi clase! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Necesito contarle todo a la nueva directora! ¡Ah! 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 Estoy hablando de... ¡Ella! ¡Déjame ver! ¡Ella! ¡Hola, mamá! ¡Hola, hija! ¡Hija! ¡Oh! ¡Sí! ¡Espero que se apiade de mí! ¿Me llamó? ¡Sí! ¡Adelante! Quiero preguntarte ¿Cuáles son estas dos situaciones? ¡Hola! ¡Te amo, Lexi! ¡Sin notas de amor! ¿Qué llevas allí? ¡Nada de dulces en la escuela! ¡No, no, no! ¡Detensión! ¡No, no, 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 no! ¡No es lo que parece! ¡Trata a mi hija como si fuera de la realeza o de lo contrario! ¡Habrá problemas! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Pero te estoy mirando! ¡Ah! ¡Espera un minuto! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Mucho mejor! ¡Lo siento! ¡Oh, horrible! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Guau! ¡De rato! ¡Gracias! ¡Adoro el sushi! ¡Guau! ¡Lo mismo para mí! ¡Oh! ¡No detenga la línea! ¡Siguiente! ¡Oh! 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 ¡Espera un minuto! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Mira las reglas! ¡Veamos! ¡Déjame comprobar el largo de tu falda! ¡Muy corta! ¡Agreguemos algunos detalles! ¡No puedes ir! ¡Pero eso es injusto! ¡Déjenme ir! ¡Espera, señorita! ¡Verificaré la seguridad! ¡Mesa de la hija del director! ¡Eso es extraño! ¡Lo sabía! ¡Todo está claro! ¡Ella ya viene! ¡Gracias! ¡Eso fue tan bueno! ¿Quién será el siguiente? ¡Mmm! ¡Lexy será la siguiente! ¡Ok! ¡Bien, Lexy! ¡Muéstramelo este! ¡Ok! ¡Lo intentaré! ¡Arréglalo! ¡Bien hecho, Lexy! ¡Pero yo! ¡Una! ¡Un punto extra. ¡Vuelve a tu asiento! ¡Genial! ¡Muy bien, Lexy! ¡Bien safety! ¿Quieres ir a la graduación conmigo? ¡Vamos! ¡Ojalá fuera yo! ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Hola, Lexi. ¿Quieres ir al baile conmigo? Creo... Espera. ¿Qué? ¡Eso es demasiado! ¡Espera! ¡Espera! ¿Chocolate? ¿Qué es un almohada? ¡Dije alto! ¡Fuñame! ¡Ven a contigo, Lexi! ¡Fuñame! ¡Fuñame! Lo sé. Es difícil ser popular. Niños, saludemos al nuevo director. Es muy molesta. Nunca escucha nada. No hace caso. Y sí, estoy hablando de ella. Hola, papá. ¿Hija? ¡No! Director. ¡Wow! Sí, sí, soy el hijo del director. Sí, sí, sí. Ya fue suficiente, Chris. A la oficina del director. ¡Por ahora! Chris, ¿qué pasa con tus notas? ¿Por qué no puedes ser más responsable? Porque para el director todo es fácil. ¿Ah, sí? Di lo que quieras. Bien, si tú crees que es tan fácil, entonces la escuela es tuya. Intenta descubrirlo por ti mismo. ¿Soy el director? Soy el director ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! Escuela. La escuela de Chris. Director. Nuevo director. Doctor. ¿Qué? ¡Bonita ropa, amigo! ¡Qué elegante espantufla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Reportamos! ¿Ah? ¡Reportamos! ¡Ja, ja, ja, ja! pasando? Bienvenidos a mi salón de reportados, queridos amigos. Tienen que abrazar mis pantuflas tanto como puedan. ¿Sabes que eres mi hermosa? Atención todos, mi nombre es Chris y soy su nuevo director. Soy el poder aquí. ¿Qué rayos? Oye, es mi marca. ¿Quieres? ¿Quieres salir conmigo? No. ¿Estás loca? Soy el director. ¿Y qué? Ok. ¿Qué está pasando? Bienvenida a bordo. Así que solo tienes dos opciones. Te quedas aquí para siempre o te vuelves mi asistente. Ok. Ahora trabajas para mí. ¿Quieres decir contigo? Quiero decir para mí. Por favor, no te muevas. No. 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 Señorita, tomes el día libre. ¿Qué? Sí. ¿Pero por qué? No. Hazlo otra vez. ¿Es en serio? Será mejor que lo haga yo mismo. Te enseñaré lo que es arte. ¡Disfruta! ¿Qué? ¿En serio? Solo comida chatarra. ¡Oh, no! 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 ¡ ¡Chicos, vuelvan! ¡Todo el mundo vuelva! ¡Come la comida correcta! Perdona por eso. ¡Almuerzo para Ness! ¡Almuerzo, por fin! ¡Nada de comida en clase! ¡Continúa! ¡Director! ¿Dónde está Steve? Creo que estoy en problemas. ¿Cómo vas? ¡Vamos! ¿Qué haces aquí? ¡Dejaste la comida, hijo! ¡Oh, guau! ¡Gracias, papá! ¡Que tengas un buen día, hijo! ¡Continúe! ¡Bon appétit! ¡Está delicioso! ¡Cuál elegir! ¡Se ve bien! ¡Cuidado! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Tienes este tiempo para vestirte! ¡Está bien, papá! ¿Dónde está mi ropa? ¡No! ¡No rico! ¡Te atrapé! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No hay tiempo para desayunar, hijo! ¡Ve a la escuela! ¡Rico! ¡Mert! ¡No me importa! ¡Bien! ¡Algo no está bien aquí! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! ¿Qué estás pensando? ¿Por qué pones los pies en la mesa? ¿Qué estás pensando en mi pluma? ¡Libros, libros, libros! ¡No la oficina del director ahora! ¡Ahora! ¡Es muy bien! ¡Es venido! ¡Oh! ¡Es venido! ¡Estoy vivo! ¿Estás expulsado? ¡Ahora vete! ¿Cómo está el cacao, hijo? ¡Está delicioso, papá! ¡Gracias! ¡Mira esto! Bien, jefe. ¡Listo, jefe! ¡Algo está mal! ¡Señor Smith! ¡Buenos días, clase! ¡Comencemos! ¡Están aburridos! ¡Roscando como mi abuelo! ¡Y tiene 90 años! ¡Mi pluma! ¡No! ¡Esto no! ¡Vamos! ¡Creo que hemos terminado! ¡No tengo nada oficial! ¡Lo juro! ¿Por qué me despertaste? ¡Oh! ¡Perdón, señor Steve! ¡No sabía que estaba durmiendo! ¡Le daré más tiempo! ¡Está bien, señor Smith! ¡Lo perdono! ¡Esta vez! ¡Sí! ¡Todavía hay tiempo! ¡Dime! ¡Hacer trampas no es bueno! ¡No puedo ver nada! ¡Buenos días, señor director! ¡Hola, señor Brown! ¡Atención! ¡Salga! ¡Hoy es un día de autogobierno! ¿Quién va a ser...? ¡Yo! 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 ¡Te estoy mirando! ¡Oh, sí! ¡Ha llegado el momento! ¿Clase? Este es su nuevo director. ¡Volveré! ¡Gracias, papá! ¡Sí! ¡Bien! Necesito un asistente. ¿Timmy? ¡Hola! ¡Timmy! ¡Tú! ¡Mi asistente! ¿Qué? ¿Soy su asistente? ¡Sí! ¡Mis cumplidos! ¡Límpialo! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡No me autógrafo por favor! ¡Sí! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Terminé! ¡Necesito ropa limpia! ¡Elige tu atuendo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh! ¡Guau! ¡No es mío! ¡Asistente! ¡Asistente! ¡Ponnos alrededor de la escuela! ¡Cinta! ¡Vamos, asistente! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ultimo día de trabajo! ¡Ah! ¡Un error! ¡Puedo arreglarlo! ¡Director! ¡Eso es! ¡El trabajo está hecho! ¡Limpio aquí! ¡Bien! ¿Hola, Steve? ¡Es hermosa! ¿Qué pasa? ¡Es solo un chicle asqueroso! ¡Tranquilo, asistente! ¡Ayúdame a tomarla! ¡Oh, chicle! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, haz algo! ¡Te sorprenderás, Steve! ¡Disfruta un poco! ¿Qué? ¡No soy gracioso! ¡Esto es lo que necesito! ¡Oye! ¡Hola! ¡No esta vez! ¡No funcionará si le hago una broma! ¡Hola! 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 ¡Llámame! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué significa? ¡Oh! ¡No! ¡No es Steve! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Me huele a Steve desde aquí! ¡Te atrapé! ¡Te arrepentirás ahora! ¿Qué has hecho con mis tenis? Ella es mi amor platónico, no el tuyo Esto es guerra ¿Ves esto? ¡Cómetelo! ¡Y eso es para ti! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Ella tiene novio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vas? ¡Vas! ¡Oh, Steve! ¿Nos harías el favor? ¡Ok! ¡Muchas gracias, comencito! ¡Ah! ¿No? ¡Hola, mamá! ¡Steve! ¡Eso es creativo! ¡Buen trabajo, Steve! Gracias. ¿Qué? Sí, hermano. Profesor, no quiero sentarme junto a él. ¿Ok? No hay problema. Profesor, ¿puede arrepentirlo? ¡Silencio! ¡Es lo de siempre! Muévete. ¿Hola? Disfruta su comida. No como lo mismo dos veces. Un segundo, por favor. Buen apetito. Por fin. No, mucho mejor. La C. El modelo será Steve. Pueden pintarme. Estoy listo. Sí. Estoy cansado. Terminen. ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Daisy! Esto es... ¿Hola? ¿Cómo van las cosas por aquí? ¡Directora, mire! Oh, es una obra de arte. La conservaré para mí. Como sea, buen trabajo. El coseno de A. ¡No te duermas! Bien, bien. Silencio. Uy, mi pluma se rompió otra vez. ¿Ah? Oh, wow. ¡Guau! Toma una ayudita, amigo. ¿Pero qué dice aquí? Ay, no entiendo nada. Esto no sirve. ¡Guau! ¡Qué tonto! ¡Guau! ¿Qué? Léelo. ¿Me gustas? Ahora voltealo. Dame las respuestas. Estoy aburrido. Esta, esta y esta. Ya terminé. ¡Oh, Steve! ¡Buen muchacho! ¡Excelente! ¿Qué? ¿Un 10? ¡Increíble!